Para Chalteón vamos a comenzar la presentación de hoy del dosier de la economía fundamental organizada por el Colegio de Economistas y Economistas sin Fronteras. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando hoy y a todas aquellas que nos veréis posteriormente en diferido. Lo primero comentaros que vamos a hacer la presentación seguida con las personas que van a hacer la sesión de hoy y que podéis en todo momento hacer vuestras preguntas y reflexiones en el chat habilitado en el Zoom y que posteriormente cuando finalicemos todas las presentaciones pasaremos al turno presencial de preguntas y podéis bien alzar la mano en ese momento o pedir la intervención con la cámara y el audio. Ya lo volveré a repetir en su momento. Como os comentaba, esta sesión está organizada por el Colegio de Economistas y Economistas sin Fronteras en el marco de una colaboración que tenemos periódica precisamente para realizar una divulgación sobre contenidos que quizás no son los más habituales en el colectivo de economistas y que desde Economistas sin Fronteras consideramos fundamental para poder tratar otras formas de hacer y de entender economía. Una de estas actividades precisamente son los dosieres que realizamos con carácter trimestral que tratan sobre contenidos que pretenden ser divulgativos sobre algunas de estas cuestiones que tradicionalmente no son de dominio público o no son divulgadas ampliamente. De esta forma hemos tratado temas como la oligopolización de la economía, que es el último dosier que hemos publicado, la responsabilidad social corporativa en la industria alimentaria, los cambios en el modelo productivo a través de los cambios en la pirámide poblacional, cuestiones relacionadas con quién gobierna la globalización, con la economía social y solidaria, la economía feminista y un amplio abanico de temas que os invitamos a conocer a través de nuestra página web. En el caso de hoy, el penúltimo dosier que hemos publicado, La Economía Fundamental, trata sobre una cuestión que quizás nos parece como evidente, pues el nombre da lugar a entender que se trata de una cuestión fundamental, pero que tiene realmente mucho más análisis de lo que en su momento parece. De hecho, es a raíz de esta crisis, de la pandemia que nos ha traído la COVID-19, que se ha visibilizado como una serie de servicios esenciales o de cuestiones fundamentales para la ciudadanía, normalmente son invisibilizadas, no reciben realmente el valor y el peso que requieren, y es precisamente la economía fundamental la que viene a tratar de nuevo sobre lo que podemos considerar como bienestar, trascendiendo mucho más de lo que el Producto Interior Bruto normalmente recoge. La economía fundamental es un concepto que viene acuñado por un grupo de economistas con origen en el movimiento en el Reino Unido, de hecho apenas hay textos en castellano que puedan traducir los artículos y las publicaciones que hasta ahora se han realizado, pero que allí ya va teniendo un cierto movimiento y que se va ahora mismo irradiando y extendiendo al resto de Europa. Por lo tanto, se trata de un movimiento de economistas que pretenden reivindicar el papel del Estado como facilitador de esta nueva concepción de lo que debe ser el bienestar de la ciudadanía y que para ello está creando todo un cuerpo de pensamiento y acción de lo que debería ser la economía fundamental. Para hablarnos hoy de ello, contamos con el coordinador, junto con Marta de la Cuesta, de este dosier de economía fundamental que nos hablará de una visión teórica y general de la economía fundamental, además de también su capacidad de aportarnos la visión de primera mano como coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, pero no podemos quedarnos solo en lo que es la teoría, sino que la economía fundamental también supone una práctica, además una práctica muy ubicada en lo que son los territorios y para ello contaremos con representación de las agencias de desarrollo, de varias de las agencias de desarrollo de Euskadi, en concreto de Guipúzcoa, que nos darán a ver experiencias prácticas de lo que puede suponer la aplicación de la economía fundamental en experiencias concretas del territorio. Por lo tanto, ¿quién es mejor que ellos? Para dar a conocer todo lo que puede abarcar esta nueva forma o no tan nueva de entender la economía, pero sí, por supuesto, que pone de relieve o que prioriza lo que realmente debería ser la prioridad. Por lo tanto, como os comentaba, para hablarnos de esta primera aproximación a la teoría y también a la práctica de la economía fundamental, contamos con Oriol Estela Barnett. Oriol es economista y geógrafo. Es profesional del desarrollo económico local, ya que lleva 25 años dedicándose a ello, primero en consultoría para administraciones públicas durante 10 años, para posteriormente trabajar en la Diputación de Barcelona, donde dirige la Oficina Técnica de Estrategias para el Desarrollo Económico. Y desde el 2016, como os comentaba, coordina el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, sobre lo que aporta un artículo concreto en este dosier de economía fundamental. Además, él es miembro de este Foundational Economy Collective, que aglutina a este conjunto de economistas que pretenden divulgar esta nueva forma de concebir la economía, y es coordinador de la Cátedra de Barcelona de la Universidad Pompeu Fabra de Política Económica Local. Por lo tanto, sin más, voy a dar paso a Oriol para que nos haga esta primera presentación. Esquerricasco, Oriol, te dejo paso. Hola, buenas tardes a la Saldeón. Muchas gracias también, Esquerricasco, por la invitación. Buenas tardes, es de Barcelona. Bien, pues, sí, como dices, la economía fundamental es algo que ha surgido, digamos, del Reino Unido y que se ha ido, digamos, expandiendo por diferentes territorios. Y antes de entrar en la presentación, pues yo quisiera solo decir tres cosas, ¿no?, al respecto, digamos, la primera, y lo veréis en la presentación también, que a pesar de que todo es muy básico y fundamental, tenemos una pequeña dificultad con la cuestión de los nombres de las cosas, ¿no?, de cómo traducimos alguno de los conceptos que recoge la economía fundamental, empezando por el mismo nombre, ¿no? Economía fundamental, a nosotros ahora ya, a fuerza de decirlo, ya no nos parece tan extraño, pero de entrada, ¿no?, economía fundamental suena como raro, hasta el punto que, por ejemplo, en Austria, los economistas austríacos que están trabajando en este ámbito y en la traducción del libro original de Karel Williams y del colectivo le han llamado economía del día a día, más o menos la traducción en alemán sería en esa, ¿no?, la economía cotidiana. Aquí nos mantenemos con lo de la economía fundamental porque todavía no se ha producido el debate sobre cómo traducir determinadas cosas y, por tanto, nos mantenemos aquí. Pero ya veréis que a lo largo de la presentación saldrán otros conceptos que no hemos terminado de transformar en la traducción simplemente por una cuestión de respeto, digamos, a que haya un acuerdo entre los que estamos trabajando en este tema para ponérselo, ¿no? El segundo es que, explicado muy rápido y lo que es la esencia, ¿no?, de la economía fundamental, de lo que estamos hablando es de dar la importancia de vida a la actividad económica en general, es decir, la concepción habitual, no mainstream, digamos así, de la economía y lo que está en los periódicos y de lo que se habla fundamentalmente cuando se habla de economía son el sector financiero, ¿no?, las finanzas o, y especialmente en determinados entornos, ¿no?, de una economía, ¿no?, de la innovación, de las startups, de la tecnología, ¿no?, de toda una serie de sectores específicos, ¿no?, que se supone que son los de valor añadido, etc., y que aportan dinamismo, ¿no?, y desarrollo a las economías, ¿no? Y, en cambio, hay toda una parte de la economía que es fundamental, como el nombre dice, que queda como escondida cuando, en términos de empleo, pues, los diferentes cálculos que se han hecho en los estudios, pues, puede llegar a ser hasta el 45% del empleo de un territorio y, además, con empleos de una fuerte base local, difícilmente deslocalizables, etc., ¿no? Por tanto, estamos hablando de algo que nos es cotidiano, que es, digamos, lo que nos permite cada día, pues, eso, encender la luz, ¿no?, y tener electricidad en casa, tener agua o podernos proveer cada día de alimentos en nuestro entorno, ¿no? Estamos hablando de algo muy fundamental, como el nombre indica. Y, por último, quería explicar un poco, antes de entrar ya en materia, pues, cuál es mi relación con la economía fundamental, cómo llegué yo a la economía fundamental. Yo, como bien se ha dicho, pues, desde el año 2016 estoy a cargo del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona y en el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona tenemos que formular, de hecho, estamos ahora trabajando en la formulación de un nuevo plan estratégico con el Horizonte 2030 y una de las cosas que veíamos es que después de 30 años de planes estratégicos, primero en la ciudad de Barcelona, luego en el área metropolitana, bueno, un poco habíamos detectado esto, que el foco central de todos estos planes estratégicos estaba situado en la competitividad económica, en los sectores innovadores, en la internacionalización, etcétera, etcétera. Pero cuando miramos hacia el interior de nuestra región metropolitana, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con una ciudad, con una metrópolis que tiene uno de los niveles de contaminación más elevados de Europa, nos encontramos con importantes problemas de suministro de agua, de calidad de agua y de gestión del agua, hasta el punto que en el año 2010 hubo que traer barcos desde Mallorca con agua potable para poder suministrar a la población. Nos encontramos con una creciente problemática en cuestiones alimentarias, no solo en términos de malas dietas y por tanto de obesidad infantil, etcétera, indicadores que crecen de manera preocupante, sino también, y ahora con la pandemia lo hemos oído mucho más, de personas, de las colas que hay en los bancos de alimentos, en los comedores sociales, etcétera. Por tanto, con la alimentación también tenemos un problema y tenemos una amenaza que también se ha visto ahora con la COVID en cuanto al aprovisionamiento de alimentos, desde el momento en el que nos alimentamos fundamentalmente de lo que viene de muchísimos kilómetros allá. tenemos pendiente de manera muy urgente una transición energética y por tanto tenemos que cambiar el modelo energético, pero también nos encontramos con graves problemas y desde la crisis del 2008 se ha hecho patente graves problemas de pobreza energética y para qué hablar del problema de la vivienda. Entonces nos encontrábamos que a la hora de plantear un plan estratégico que tradicionalmente se había focalizado en los sectores creativos, en la innovación, etcétera, veíamos que cuestiones tan básicas para el ser humano como el aire, el agua, los alimentos, la energía y la vivienda no tenían el espacio debido en el plan estratégico y ahí fue donde empezamos a hablar de que como primer pilar del nuevo plan estratégico teníamos que situar en el centro estas cinco necesidades básicas. Pues bien, en una conversación con un contacto que tuvimos con otro colectivo de economistas en el Reino Unido y en particular con un estudiante de doctorado italiano que estaba con ellos, un buen día me dijo oye, estoy trabajando aquí en el Reino Unido y me ha llegado este manuscrito de esta idea de un grupo de economistas que hablan de la economía de la foundational economy y me manda el manuscrito del libro que van a sacar por si le quiero echar un vistazo y ver y ver de qué van y cuando lo leí pues me quedé alucinado porque era exactamente el planteamiento que estábamos haciendo nosotros con el plan estratégico era este de situar al frente de las prioridades al frente de las estrategias y al frente del concepto de economía todo aquello que es básico y fundamental para que el resto de la economía funcione y por tanto para que la sociedad funcione y ahí pues fue de hecho en el libro que este es el libro original publicado por la universidad de Manchester donde se habla de la foundational economy pues al final hay una reseña y ya no incluyeron en la contraportada donde decía esto no tenían idea de que era la economía fundamental y resulta que pues en la práctica era lo que estábamos planteando desde el plan estratégico metropolitano de Barcelona y eso es un poco lo que explico en el artículo del dossier que habla al respecto Bien, entonces ahora sí comparto la pantalla con esta presentación que es una presentación digamos que es la que utiliza el colectivo que como decía fundamentalmente está formado por economistas del Reino Unido de Italia y de Austria a los que posteriormente nos hemos ido uniendo pues de Bélgica de Países Bajos de España y poco a poco se va extendiendo por diferentes lugares entonces bueno esto es un poco lo que he explicado y como la presentación se divide en dos partes la que habla del pensamiento fundamental y por tanto de las bases conceptuales de esta de esta proposición de esta aproximación a la economía de la Fundational Economy la economía fundamental y la segunda parte más de acción fundamental y por tanto de cuáles son los elementos que nos pueden permitir pasar al acción y aquí en la presentación inicial también se menciona porque para este colectivo pues es importante tanto el planteamiento de Barcelona que os acabo de contar ahora del plan estratégico como la experiencia más intensa digamos y más vinculada a un gobierno como es el gobierno regional de Gales que también tenéis en el otro artículo que explica un caso pues es precisamente Steve Cranston explicando como el gobierno de Gales pues ha de estar desarrollando políticas de apoyo a la economía fundamental con la experimentación en áreas de cuidados redes alimentarias construcción etcétera son como los dos casos de referencia pero bueno me consta que la ciudad de Viena está trabajando en ello en Italia diversas ciudades también están trabajando en este enfoque y otras ciudades obviamente en el Reino Unido bien y también decíamos hay alguna publicación en castellano fundamentalmente el dosier y luego la página web a raíz de la pandemia cuando se puso en evidencia esta idea de los servicios esenciales de la economía fundamental en definitiva como algo que estaba en el centro de las necesidades y del interés y como algo que hubo que definir y preservar pues también se acordó una publicación entre todos los miembros del colectivo que también tradujimos al castellano y que es esta que viene después de la pandemia un programa de 10 puntos para la renovación fundamental estos son básicamente las publicaciones que hay en castellano hay algo más en la página web de Fundational Economy pero no mucho más bien entonces respecto al pensamiento fundamental la primera idea que os decía es cómo vemos la economía bueno aquí se utiliza este gráfico para ver que ahora que siempre se habla de economía y que en los programas electorales y que en las campañas electorales la economía siempre está presente y con esta promesa de que votanos y la economía con nosotros funcionará y funcionará mejor que hasta ahora y nosotros crearemos empleo y nosotros crearemos empresas más competitivas etcétera pues que esto es algo relativamente nuevo de hecho es algo que en estas menciones de los manifiestos de los partidos políticos ganadores de las elecciones en el Reino Unido pues se ve la curva de cómo el concepto de economía ha ido ocupando cada vez más una parte central un hueco en los debates electorales y en los programas electorales pero claro de qué economía estamos hablando y esto también hay otra imagen que nos que nos remite a esta idea que es la que ya del iglú en el que en la punta del iglú tenemos lo que es la economía competitiva comercializable y ya volvemos con los conceptos que a veces son difíciles de traducir pero bueno básicamente la economía de mercado comercial de las empresas capitalistas que con empleo asalariado etcétera etcétera y luego hay toda una serie de actividades económicas pues que permanecen como invisibles y que desde luego desde el punto de vista de las políticas públicas pues ocupan un papel absolutamente secundario y aquí en el colectivo pues lo dividimos en estos cuatro ámbitos la economía ignorada de los cortes de pelos sofás y vacaciones en terminología también o de la manera que se expresan los anglosajones que es esto la economía del día a día de las actividades cotidianas que nos permiten tener una vida digamoslo así social y civilizada la economía fundamental de los bienes materiales y los servicios providenciales otro concepto digamos difícil de traducir con precisión pero que se refiere a los servicios del bienestar del estado del bienestar esenciales y luego la economía nuclear de la familia y de la comunidad la economía que queda fuera del mercado normalmente entonces bueno la economía fundamental se reivindica como un espacio básico incluso hay otro aún más básico que es este la familia y de la comunidad pero la economía fundamental ocupa un puesto y insisto en términos de cifras estaría entre el 30 y el 45% de una economía en la mayoría de lugares como nosotros conocemos entonces bueno se divide en estas dos ideas de la infraestructura material de las tuberías los cables etcétera esta imagen tan gráfica de los suministros que nos permiten tener agua corriente tener electricidad evacuar residuos etcétera etcétera y también los servicios del estado del bienestar los servicios sanitarios la salud los cuidados la educación etcétera que también digamos definen lo que es nuestra civilización y lo que consideramos una economía y una sociedad avanzadas hay un elemento muy importante aquí sobre todo mirando de cara al futuro de que debe ser considerado dentro de la economía fundamental que es esta idea de que todos estos servicios providenciales y sobre todo la infraestructura material que permitió que las ciudades crecieran y crecieran ofreciendo calidad de vida a las personas pues esto añadieron 20 años a la esperanza de vida urbana a partir de los años 1880 que es cuando estas infraestructuras empezaron a desarrollar y ahora lo que decimos estamos en otra era de cambio del modelo de infraestructuras básicamente estamos hablando de todo lo digital y es una nueva oportunidad también para que incorporar a la economía fundamental y por tanto las necesidades básicas de la ciudadanía al resolver las cuestiones como la conectividad etcétera y por tanto hay toda una nueva ola digamos de infraestructuras que pueden venir a contribuir a esta economía fundamental como decía pues aquí está el impacto entre el 30 y el 45% del empleo en las economías avanzadas y además este elemento importante de que es algo que está muy repartido en el territorio obviamente en proporción a la población pero que digamos no es una cuestión solo de las grandes ciudades o de un determinado territorio sino que es algo que alcanza territorialmente a todas las ciudades bien entonces simplemente de lo que se trata la presentación la deje de ahí la podéis consultar pero bueno esto es más o menos lo que se escribe en los manifiestos y en alguno de los artículos de los introductorios de la publicación pues hablamos de esto de cómo debemos fijarnos y cómo debemos prestar mucha más atención a esta parte de la economía y aquí se hace una comparativa de cómo las políticas han atendido o atienden en general a los diferentes tipos de economía y aquí entra un concepto y una idea fundamental para la economía fundamental que es la que se recoge también en el artículo de Karel Williams en el dossier que es cuando habla de la financiarización y de la privatización de los servicios de la economía fundamental la economía fundamental tradicionalmente había funcionado con esta idea de bajo riesgo pero también bajo beneficio como suele ser normal y una visión a largo plazo y que la financiarización de la economía lo que lleva es a que el conjunto de la economía y también la economía los elementos de la economía fundamental a través de las privatizaciones etcétera pues pasen a ser actividades de mayor riesgo y en las que se busca un alto beneficio y eso va en detrimento lógicamente de la calidad de servicio de la universalidad de los servicios etcétera de aquello que se supone que debería ser la economía fundamental para todos y todas por tanto esta privatización externalización el buscar más el valor para el accionista que el bien común digamoslo así o que la satisfacción de las necesidades de las personas pues es un nuevo modelo de negocio que en el Reino Unido entra con muchísima fuerza con Margaret Thatcher a finales de los 70 y que la ola expansiva por todo el mundo ha sido clara y nos ha alcanzado a nosotros también de lleno pero ahí lo tienen muy vivo muy presente esta idea de la financiarización de la economía que destruye de alguna forma las bases de lo que era la economía fundamental bien y otra idea que se defiende desde el colectivo es que pese a que haya estos ejemplos en este caso pues de Margaret Thatcher etcétera es que la economía fundamental es algo que ha sido defendido impulsado tanto por derechas como por izquierdas a lo largo de la historia y en particular en su momento inicial esto a finales del siglo XIX principios del siglo XX pues podemos encontrar ejemplos más del lado de la izquierda esta idea del socialismo municipal de principios de siglo con la Viena Roja la Bolonia Roja también pero también aquí gobiernos conservadores o liberales en Birmingham pues hicieron lo mismo también desde el ámbito conservador porque había digamos un acuerdo tácito en la sociedad en que había que poner estos fundamentos para el bienestar colectivo a partir de la Segunda Guerra Mundial en el tiempo de la posguerra pues ya es la socialdemocracia digamos un poco la que lidera esto pero también los cristianodemócratas en Europa los diferentes partidos pues también digamos que se acogen a ella es decir no es tanto una cuestión de la economía fundamental del color político aunque evidentemente en los extremos pues quizás sí pero no en las opciones digamos que han sido mayoritarias en las últimas décadas en toda Europa sino que es una cuestión esto de donde ponemos el foco ¿no? y también pues se pone en relación esto con los diferentes movimientos que vivimos que hemos vivido recientemente ¿no? de protestas ¿no? de los chalecos amarillos en Francia el 15M aquí etcétera de cómo ¿no? el haber atacado esa economía fundamental ha ido en detrimento de la calidad de vida de las personas y que han surgido movimientos pues contestando todo esto bien esta idea de la de la privatización y entonces el planteamiento es que hay que volver ¿no? a recuperar el foco de atención sobre sobre estas sobre estas actividades ¿no? de la economía fundamental y que básicamente hay algunos sectores clave como son la vivienda evidentemente el transporte y el consumo y el consumo alimentario que son digamos tres no solo tres necesidades básicas sino que además son tres de los capítulos que se llevan una mayor parte de las rentas familiares en cuanto al gasto bien entonces para pasar a la acción fundamental ¿cuáles son los los elementos que entran en juego? pues de entrada en nuevas políticas nuevas políticas que estén basadas en pequeños experimentos locales ¿vale? va a ser muy difícil ¿no? cambiar a gran escala ¿no? el estado de las cosas pero si en experimentos locales y aquí locales puede ser locales pero también regionales ¿no? como el caso de Gales que os comentaba anteriormente ¿no? simplemente bueno pues ir trabajando en estas pequeñas experiencias como las que posteriormente nos explicarán las compañeras de las agencias de desarrollo también pues tiene que ser una forma de ir cambiando este marco mental de identificación de la economía con unos determinados sectores unas determinadas actividades y no con otras ¿no? entonces bueno lo que se plantea es que esta visión ¿no? de abajo arriba es un poco la que habría que ir trabajando en diferentes ámbitos en segundo lugar las métricas ¿no? y aquí en cuanto a las métricas pues obviamente el colectivo nos sumamos a las críticas al PIB como indicador de progreso y al PIB per cápita como indicador de bienestar y aquí lo que se propone por contra es por un lado medir la habitabilidad de los lugares más adelante explicaré cómo o basado en qué pero sobre todo también ya que si hay que utilizar alguna medida económica que sea la renta familiar una vez descontados lo que llamamos la renta familiar residual es decir una vez descontados precisamente aquellos gastos ¿no? aquellos gastos que para las familias son básicos y fundamentales para poder vivir ¿vale? y que se llevan una parte importante de esa renta ¿no? y por tanto estamos hablando de la vivienda estamos hablando del transporte estamos hablando de los suministros ¿no? electricidad agua etcétera y en algunos casos también estamos hablando de los alimentos la renta que queda una vez descontados estos gastos que son digámoslo así para sobrevivir ¿no? es lo que se debería contar como medida de progreso del lugar y aquí entra uno de los conceptos que también pues aparecen en el dosier yo diría aquí con el ejemplo del despoblamiento rural ¿no? del reto demográfico ¿no? y las desigualdades territoriales y es esta tendencia a considerar exitoso ¿no? el territorio que tiene el PIB más alto pero que luego cuando haces estos cálculos ¿no? pues ves que son lugares en los que es imposible vivir ¿no? aquí sucede pues en las grandes ciudades ¿no? pues en Barcelona evidentemente los salarios son más altos que en el ámbito rural pero conseguir una vivienda es muchísimo más caro conseguir los precios de los suministros etcétera y por tanto la renta residual que queda ¿no? pues podría ser muy parecida a la de un ámbito rural donde los salarios son más bajos pero también son más bajos los precios son más bajos el coste de la vivienda etcétera el gran ejemplo de esto ¿no? pues es la ciudad de Londres que tiene que poner un subsidio ¿no? para determinadas profesiones básicas ¿no? como los profesores profesoras ¿no? tanto de primaria como de secundaria o personal médico ¿no? que les tienen que ¿no? hay como un plus ¿no? para aquellas personas que es importante que vivan en Londres mismo ¿no? cerca de sus centros de trabajo porque cumplen una función esencial pues tienen que cobrar un plus para poder permitirse vivir allí si no tienen que irse pues al extra radio de Londres lo que puede suponer pues más de una hora de trayecto para llegar a la ciudad ¿no? bueno pues aquí también estamos llegando a esto en las grandes ciudades ¿no? que aunque tengas un sueldo ¿no? o incluso a veces un buen sueldo un relativamente buen sueldo ¿no? el precio de la vivienda de todos los gastos básicos fundamentales es tan alto que no te puedes permitir vivir ahí entonces es esta idea como decía de renta familiar es igual que sería la renta bruta menos los impuestos menos la vivienda y los costes de transporte y en la vivienda se incluyen los suministros básicos obviamente para que la vivienda sea habitable los nuevos métodos los nuevos métodos analizar cómo funcionan los lugares lo que os decía la cuestión de la habitabilidad y de conocer realmente cómo funciona la economía de un lugar ¿no? nosotros tenemos estadísticas nos movemos con estadísticas que fundamentalmente lo que hacen es explicarnos resultados ¿no? la tasa de pobreza ¿no? o la tasa de paro pero tenemos muy poco analizado el proceso por el cual todo esto se produce entonces nos basamos mucho en recopilaciones de síntomas digamos así más que realmente en información que nos permita emitir diagnósticos ¿no? lugares es fundamental saber qué ocurre con cada euro que entra en nuestra comarca en nuestro municipio ¿no? cómo circula o tal como llega se va qué es lo que ocurre ¿no? con la renta que entra en un territorio y esto es especialmente importante en territorios digámoslo así más pobres o que dependen mucho de subsidios ¿no? pues en lugares donde hay una dependencia de las pensiones ¿no? por ejemplo el saber qué ocurre con esas pensiones que no dejan de ser transferencias ¿no? que llegan a ese territorio insisto si es diferente ¿no? el impacto que tienen si se gasta esa renta ¿no? esas pensiones pues en la economía local y en empresas locales y en productos locales que si se hace pues en un gran supermercado o en Amazon o donde sea que ese dinero pues tal como llega se va ¿no? entonces esa idea de conocer cómo funcionan los lugares cómo funciona la economía realmente de un lugar cuál es el circuito ¿no? que recorre un euro dentro de esa economía ¿no? para saber cuál es el impacto multiplicador que pueda tener y por tanto ver cómo funciona todo en su conjunto pues es algo que donde todavía nos queda mucho por hacer ¿no? y por último esta idea de las cuatro infraestructuras ¿no? que es la que nos la que nos tiene que dar también esta idea de la habitabilidad ¿no? un lugar será más habitable ¿no? y será más contribuirá más al bienestar de las personas si existen infraestructuras que decimos para la renta ¿no? que son los sistemas de generación de renta en el territorio por tanto hay empleos o hay un buen sistema de pensiones o hay un buen sistema que permite que entre renta digamos en ese territorio luego lo que llaman la infraestructura anclada ¿no? que es la infraestructura o los bienes y servicios que deberían estar disponibles localmente ¿no? para poder también llevar una vida adecuada ¿no? pues esto obviamente la vivienda pero los alimentos energía educación sanidad es decir todo esto tiene que estar disponible para las personas otra cosa digamos es que sea que sea asequible pero en todo caso tiene que estar disponible para que sea asequible nos basamos en la primera de las infraestructuras ¿no? las infraestructuras de movilidad para facilitar el acceso a recursos que están más allá del entorno local o dentro del entorno local si este es amplio y luego la infraestructura social que son todos los equipamientos el espacio público y los servicios digamos que contribuyen a llevar una vida pues como dice también el colectivo una vida civilizada que es la que esperamos poder llevar y a partir de aquí y este es un desarrollo reciente y también tiene un libro bien reciente que es este el contrato espacial pues se habla de esta idea ¿no? del contrato espacial como en paralelo al contrato social ¿no? para establecer para establecer unas condiciones sobre todo en la primera de las infraestructuras pero luego necesitamos también en los territorios como un contrato espacial ¿no? en el que digamos todos estemos de acuerdo en que los territorios deben tener unas dotaciones mínimas por poner un ejemplo un contrato espacial lo que haría es que en el desarrollo de determinadas infraestructuras en el mundo rural por ejemplo las infraestructuras digitales de conectividad etcétera no funcione el mercado como digamos libremente sino que los territorios digamos urbanos y el resto del territorio digamos contribuyan también a que ahí se puedan desplegar esas infraestructuras ¿no? digamos en el contrato espacial es una forma de universalizar igual que el contrato social una forma de universalizar los beneficios sociales ¿no? del estado del bienestar el contrato espacial nos habla de generalizar también digamos las infraestructuras básicas de la economía fundamental en todo el territorio y bueno con esto termino esta idea de la planificación de abajo arriba y no de arriba abajo y por tanto la necesidad de implicar que es algo digamos que aquí a nivel local pues sí que intentamos hacerlo mucho pero que no es tan frecuente digamos en otros países ¿no? pues bueno para hacer buenos procesos de participación y que la ciudadanía se implique también en la defensa no y en la definición de esta economía fundamental y aquí lo dejo muchas gracias Es que recasco Oriol un manejo del tiempo perfecto y bueno espero que luego en el turno de preguntas podamos ampliar muchas de las cuestiones que significan este asunto de la economía fundamental yo he estado aportando algunas reflexiones en el chat mientras hablabas para ilustrar algunas de las cuestiones que comentabas con ejemplos y bueno precisamente una de las cuestiones que me llamaron mucho la atención con la lectura del dosier fue cuando a veces pensamos que nuestro consumo depende exclusivamente de la renta que tengamos cuando por ejemplo no importa que adquiramos el móvil de última generación si no ha habido una provisión pública de una red 4G 5G en la ciudad para poder optimizar su uso por ejemplo o como fondos de inversión esa financiarización de la que hablabas están al cargo de residencias de ancianos con la búsqueda de rentabilidad de dos dígitos que supone por lo tanto la no priorización de lo que es ese servicio esencial espero que podamos hablar contigo un poco más de esto cuando finalicen el resto de las presentaciones es que de casco Oriol bueno pues después de este primer bloque con una introducción general de lo que es la teoría y práctica de la economía fundamental vamos a conocer un poco más cómo estos principios o bajo qué inspiración se plasman las políticas y prácticas que tienen en Euskadi las agencias de desarrollo y para eso vamos a contar en primer lugar con quién mejor que con Elizabeth Urbieta que es la gerente de Garapen la asociación vasca de agencias de desarrollo por lo tanto Elizabeth te doy paso por favor para que puedas dirigirnos unas palabras conecta el audio por favor que no lo tienes conectado que ricasco se oye ahora perfectamente bueno Lenin que tarde Inés que ricasco con vida tabátic yo bueno pues para introducir un poco lo que es Garapen y las agencias Garapen es la asociación vasca de agencias de desarrollo y une a 34 agencias de desarrollo que hay en la comunidad autónoma en los tres territorios somos 34 agencias y el objetivo es trabajar por el desarrollo local esas 34 agencias también para hacernos una idea de la dimensión ofrecen servicios a 189 municipios que son como 2 millones de habitantes el 92% de la población de Euskadi y la plantilla de las agencias son 608 personas y el año pasado se gestionaron 95 millones de euros eso es un poco la dimensión de lo que son las agencias en Euskadi las agencias a su vez son empresas de los ayuntamientos son empresas que crearon los propios ayuntamientos la mayoría a finales de los años 80 en una crisis industrial y con el objetivo se crearon sobre todo de generar empleo y de promover el desarrollo de sus territorios el empleo de calidad generar empleo de calidad es un objetivo fundamental de las agencias que está como decía desde el origen y para ello las agencias desarrollan multitud de proyectos y ofrecen servicios tanto a personas desempleadas como a personas emprendedoras como a empresas y un poco la clave siempre es en base a oportunidades y necesidades que se detectan en el territorio y en colaboración con el resto de agentes que yo creo que son dos claves de intervención de las agencias muy importantes también el empleo por cuenta propia el emprendimiento es un ámbito fundamental de las agencias y para ello ofrecen un servicio integral a las personas en todo desde la creación de la empresa hasta la consolidación y luego lo que es el apoyo a las empresas ya consolidadas y ahí sobre todo trabajamos para desarrollar proyectos en colaboración entre las las propias empresas en todo esto esto es un poco lo que es la actividad de las agencias ¿no? para con ese objetivo fundamental de generar empleo de calidad pero luego de manera más específica se pone el foco en determinados sectores de actividad pues que puedan tener un peso más importante en el territorio o también para dar respuesta a retos que es retos globales o retos del territorio ¿no? que se identifican en el territorio entonces pues según que la comarca que donde se trabaje pues en algunos casos se pone el peso en sectores de actividad como la industria o el comercio o las industrias culturales el turismo pero también en base a las necesidades que se detectan en el territorio pues parte de los recursos de las agencias y sobre todo en los últimos tiempos en los últimos años y en la última década pues se están orientando en parte a la respuesta a esa economía a esas necesidades fundamentales que estaba comentando Oriol ¿no? no sé si de manera consciente quiero decir sabiendo que forma parte de la economía fundamental pero sí que hay una orientación importante hacia ámbitos como el alimentario la energía o los cuidados ¿no? y bueno pues luego tanto Garbini como Einara comentarán varios ejemplos pero bueno no solamente en esas agencias sino en general en todas las agencias se está dando una orientación hacia de los recursos para dar respuesta a esas necesidades en el ámbito alimentario por ejemplo hay otros ejemplos como el caso de Orduña que desde hace más de 15 años pues está trabajando para impulsar un sistema alimentario local ¿no? y garantizar la producción y el consumo de agricultura y ganadería ecológica ¿no? o el caso de Basaldea en Vitoria que también llevan ya unos cuantos años promoviendo el emprendimiento en agro producción agraria ecológica otro ámbito que también supone un reto para los territorios un reto a nivel de Euskadi y a nivel estatal y es el del envejecimiento de la población ¿no? y eso se está trabajando se está haciendo que parte de los recursos de las agencias se orienten a dar respuesta a todas las necesidades que conlleva el tener una población envejecida ¿no? que son muchas necesidades pero que también son oportunidades para el territorio por ejemplo el ámbito de los cuidados o de la vivienda o de la alimentación para personas para la población mayor ¿no? y ahí pues hay también proyectos que se están llevando a cabo desde las agencias por ejemplo hay seis agencias en Vizcaya que están trabajando en un proyecto de manera conjunta para identificar necesidades ligadas al envejecimiento y transformarlos en oportunidades para las empresas y desarrollar proyectos en colaboración entre las empresas en ese ámbito ¿no? En energía también se está trabajando bueno lo van a comentar también Ainara y Garbiña y pero a nivel de territorio en Guipúzcoa casi todas las agencias están trabajando en este ámbito pues para fomentar que haya reducir la pobreza energética que haya mayor eficiencia energética sensibilizar y formar a la ciudadanía entonces bueno pues poco a poco yo creo que sí que está habiendo un cambio hacia para poner el foco y orientar los recursos hacia esa economía fundamental y bueno pues como decía Oriol pues hay que ir cambiando a través de experimentos locales yo creo que las agencias sí que se están dando esos experimentos como vamos a van a presentar ahora y nos falta igual también ser más conscientes ¿no? de que de dónde tenemos que poner el foco para cambiar la economía o sea todavía nos queda mucho camino por recorrer nos falta tomar más conciencia y saber dónde tienen que estar nuestras prioridades y nada más así como introducción Es que recasco Elizabeth por participar y darnos esta visión global de las agencias de desarrollo de Euskadi muchísimas gracias por participar efectivamente como decía Oriol uno de los retos de la economía fundamental es no replicar las mismas recetas de una zona a otra sino partir de las particularidades de cada región y precisamente ahora contaremos brevemente con dos ejemplos concretos de estos proyectos para materializar lo que es la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía de forma generalizada para contribuir al bienestar comenzaremos con uno de estos ejemplos con Garbiño Caixo Garbiñe Caixo Garbiñe tú eres responsable municipal de los aldeas Garazen y nos vas a hablar ahora del servicio Echecolán así que sin más adelante con tu intervención y cuando termines nos avisas vale bueno voy a ser breve después de esta intervención de Eli un poco ya os ha comentado que son las agencias de desarrollo bueno en primer lugar gracias por invitarnos y por bueno pues por por dejarnos aportar esta experiencia desde la práctica que para nosotros también bueno pues cuando nos preguntaron o cuando nos propusieron participar en esta jornada sobre economía fundamental lo primero que pensamos es ¿qué es eso? yo no conocía el término pero una vez he estudiado y profundizado un poco bueno pues al final te das cuenta que desde las agencias de desarrollo lo que hacemos es realmente esa economía fundamental y realmente esa economía que responde a esos servicios esenciales ¿no? y en nuestro caso el proyecto que yo voy a presentar o la experiencia que voy a presentar además viene del ámbito de los servicios providenciales ¿no? del proyecto que tenemos nosotros en el ámbito de los cuidados ¿no? voy a compartir la pantalla a ver se ve ¿no? bueno haciendo un juego de palabras he puesto en euskera que lo que quiere decir es que la base de la economía o para nosotros desde Tolosal de Agarazen en la base de la economía está el cuidado de las personas ¿no? tal y como ha dicho Oriol tal y como ha dicho Eli generalmente cuando bueno pues cuando una persona piensa en desarrollo económico o desarrollo pues bueno pues siempre se ven las partes de las partes de esa red que tiene que ver con el sueldo con el trabajo con el producto interior bruto ¿no? pero bueno pues está claro que siempre hay como unas celdas que son transparentes que son invisibles también ha dicho Oriol que son pues el cuidado el bienestar y básicamente las personas ¿no? que realmente muchas veces se nos olvida que el desarrollo económico tiene que responder a las necesidades y a las necesidades de las personas por eso la economía de los cuidados y ha hablado también Oriol que parece que estoy repitiendo lo que ha dicho él hablaba de un iglú bueno habló de un iceberg ¿no? pero al final es al final los cuidados es la parte más invisible de todo ese de todo ese iceberg ¿no? porque en la superficie bueno pues hay una persona que va a trabajar pero en la base de toda esa superficie ¿no? están las necesidades que tiene que cubrirse para que esa persona vaya a trabajar y vaya a realizar una actividad económica por lo tanto la tarea de cuidados que fundamentalmente la realizan las mujeres y sus efectos pues se quedan en el ámbito doméstico y solamente se ve aquella actividad que se realiza en el ámbito público ¿verdad? entonces desde Tolosaldea Garazen llevamos unos años y además hemos introducido en el plan estratégico que para nosotros es fundamental que es toda la parte social de ese desarrollo a través de este tipo de proyectos y ahora voy a explicarlo con más detalle pero para nosotros para que todo un sistema funcione y para nosotros para que la comarca funcione es fundamental que se gestionen los cuidados de la comarca pero desde la base de la calidad del respeto y de la dignidad ¿no? y de las condiciones laborales de las personas que cuidan a las personas que viven y trabajan en nuestra comunidad ¿verdad? entonces Echecolán pues es un servicio de intermediación y asesoramiento por una parte dirigido a las familias de la comarca orientación para la contratación y por otro lado una orientación a las personas que trabajan en el ámbito doméstico en materia de empleo y de formación por tanto tenemos dos públicos y dos objetivos por un lado están el público las familias o particulares que necesitan que una persona trabaje en su hogar y entonces lo que hacemos es asesorarles a la hora de contratar a esa persona a la hora de seleccionar a esa persona y bueno pues hacer todo ese proceso de selección y contratación y por otro lado están las personas trabajadoras les ofrecemos una bolsa de empleo en el hogar les informamos y orientamos acerca de la formación y de la contratación y también sobre los derechos para mejorar sus condiciones laborales y garantizar que vivan o sea de una manera digna las personas que trabajan en las tareas domésticas todo comenzó por una parte desde un requerimiento de los servicios sociales de los municipios de la comarca nos proponen a todos los aldeagarazen que hay mucho movimiento a la hora de contratar personas para tareas domésticas pero esas familias necesitan orientación todo esto está relacionado también porque comienza una profesionalización del sector del ámbito doméstico y la Diputación Foral de Guipuzco exige certificados de profesionalidad a aquellas personas que trabajan en domicilios e instituciones porque es un requisito imprescindible para que estas familias obtengan la ayuda de dependencia este certificado de profesionalidad se suele certificar a través de cursos los cursos pueden ser tanto gratuitos a través del ambide o también de pago pero somos conscientes empezamos a darnos cuenta de que había un colectivo que es el más vulnerable que tiene problemas para acceder a este tipo de cursos ¿por qué? pues por una parte por el problema económico pero sobre todo por disponibilidad porque las personas el colectivo más vulnerable son las trabajadoras internas que generalmente no tienen tiempo ni a la mañana ni a la tarde para hacer este tipo de cursos y solamente tienen unas horas o los fines de semana para poder hacerlo ¿no? entonces pues en el 2019 Tolosal de Galatzen de la mano del Centro de Formación Profesional en el Ámbito Sociosanitario Inmaculada y Castechea pues financiamos un módulo gratuitamente de atención sociosanitaria a personas dependientes e instituciones sociales los fines de semana para mejorar su calidad educativa 21 personas reciben esta formación y mucha gente se queda en lista de espera con lo cual en el 2020 no uno sino ofrecemos dos módulos formativos gratuitamente los fines de semana y 40 personas están recibiendo esta formación con lo cual ya para el 2021 se está estudiando la financiación de tres módulos formativos para poder formar a más de 60 personas porque sabemos que desde otras comarcas están llamando a este centro porque porque las condiciones el hecho de que sean los fines de semana hace que haya mucha gente que necesite tener este módulo o esté en estas condiciones ¿no? Entonces en datos bueno pues vemos que cada año se duplica el número de personas que reciben formación en la comarca ¿cuál es la información? Bueno Garbine nos había avisado que tenía algunos problemas con la batería de su ordenador así que puede que se le haya cortado y no pueda continuar con esta presentación en todo caso la enviaremos a las personas que estáis siguiendo esta webinar ¿de acuerdo? así que vamos a pasar con la siguiente experiencia que en este caso nos va a presentar Ainara Lasarte Ainara es la directora de regeneración urbana y movilidad en la agencia de desarrollo de Arso Aldea y en concreto nos va a hablar de la experiencia con la oficina de energía Esquerricasco Ainara te damos paso a ti en esta ocasión ¿Me ha dicho a Racha León Gustioy? Bueno yo soy Ainara Lasarte ya con la presentación os habéis quedado y bueno yo os voy a explicar un poco la experiencia que estamos ahora mismo poniendo en marcha sobre una oficina de energía os voy a poner la presentación Vale Bueno nosotros somos una agencia de desarrollo estamos ubicados en al lado de Donosti en la comarca está integrada por Oyarzún Rentería Lezo y Pasaya Perdón Nosotros bueno os voy a explicar un poco de dónde viene la idea de esta oficina de energía Todo esto un poco empezó porque la Diputación Foral de Guipúzcoa en el año 2015 decidió dentro de su estrategia de energía incentivar planes de energía comarcales para reforzar e impulsar un poco la cultura energética o la mejorada de la cultura energética en las diferentes comarcas de Guipúzcoa en este ámbito lo que la Diputación hizo fue financiar unos diagnósticos a nivel comarcal y un plan de energía que actualmente en el caso de Arsoaldea está en revisión dentro de estos planes de energía una de las líneas que más hemos trabajado como bien ha dicho Eli ha sido el contacto de la ciudadanía con el ámbito energético hemos trabajado la sensibilización la formación y bueno al final el acceso a esa energía que a veces nos parece súper elemental y que todo el mundo tiene acceso pero luego te das cuenta de que eso no tiene por qué ser así y no es así el objetivo de este plano uno de los objetivos y yo creo que es el que el que hoy podemos destacar es eso al final contactar a la ciudadanía con el suministro y con el acceso a la energía el cómo lo vive porque muchas veces nosotros tenemos datos objetivos sabemos tenemos cierta información pero luego a la hora de hablarlo con la ciudadanía y con las personas en directo te das cuenta de que todas las estrategias o las acciones que tú estás impulsando igual no son tan tan adecuadas hacia las necesidades de esas personas que viven en este caso nuestra comarca entonces nosotros ya llevamos algunos años pues haciendo acciones de sensibilización haciendo acciones de formación a la ciudadanía y apoyando el acceso a la energía en los casos de vulnerabilidad el día ha comentado muy bien que todas estas acciones sí que se están llevando también en otras comarcas porque nosotros la Diputación Foral de Quipuzca el Departamento de Medio Ambiente todos los años firma con la mayoría de las agencias de desarrollo de Quipuzca un convenio con el cual financiamos muchas acciones de este plan de energía que hicimos en el 2015-2016 vale porque hemos decidido impulsar esta oficina de energía en nuestra comarca nosotros en nuestra comarca tenemos varios datos o varias bueno tenemos cierta información el cual nos ubica un poco por debajo de la media de Quipuzca ¿a qué me refiero? por ejemplo hicimos un estudio del parque de viviendas en el cual pues se vio claramente que nuestro parque de viviendas en nuestra comarca está un poquito más envejecido que la media ¿vale? eso que conlleva que nuestro parque de viviendas no tiene una envolvente tiene una envolvente energética menos eficiente que la media entonces el confort y el gasto energético es mayor en las viviendas de nuestra comarca por otro lado el índice de pobreza energética también nos indica ya que la renta media de nuestra comarca es un poquito menor que es uno de los indicadores para el cálculo de la pobreza energética es un poquito menor entonces todo nos indica que el índice de pobreza energética en nuestra comarca también es mayor que la media de Quipuzca y además tenemos la oficina de consumo que en nuestro caso también está dentro de la agencia de desarrollo con el cual tenemos contacto directo y sí que nos comentan nuestras compañeras que el ámbito energético es muy desconocido y hay bastantes peticiones de asesoría en cuanto sobre todo a facturas en cuanto a bonos sociales en cuanto a todo el ámbito energético que nos influye en el día a día de nuestra economía familiar además bueno aparte de estos antecedentes llevamos ya como os hemos dicho desde el 2016 haciendo pues diferentes diferentes acciones entre los cuales están por un lado hicimos una formación para las personas que constituyen el área de servicios sociales en la comarca porque las técnicas así nos lo solicitaron nos solicitaron que a ellas les llegan muchas personas con dificultades para entender la factura incluso para pagarla y todos esos trámites que se deben de realizar para para acceder al bono social para informarles de cómo cómo se lee una factura de un poco también cambiar algunos hábitos que igual se pueden cambiar y mejorar y aminorar también el coste de esa factura pues ellas tenían desconocimiento porque evidentemente no pueden saber de todo pues las personas que están ahí atendiendo a la ciudadanía entonces se les dio una formación y este año o el año que viene vamos a intentar retomar eso para poder formarlas pues para darles una segunda fase de esa formación también hicimos encuentros de participación ciudadana para hablar sobre el ámbito energético porque nos dimos cuenta como os he comentado antes que sobre la energía tenemos datos de pobreza energética tenemos datos de las viviendas de la situación tenemos datos pero luego realmente la ciudadanía percibe ese consumo energético o esa necesidad básica ¿no? de una manera totalmente diferente y le da la importancia que igual nosotros la enfocamos de otra manera entonces queríamos saber realmente la necesidad real que tenía la ciudadanía o el conocimiento real que tenía la ciudadanía en este ámbito nos dimos cuenta de que la ciudadanía está muy alejada del concepto del concepto de la energía que actualmente tenemos en nuestra sociedad la factura es un mundo paralelo para ellos el mercado energético no no quiere ni tocarlo o sea la ciudadanía en general y es el el feedback que nosotros nosotros percibimos es que para ellos eso es algo muy lejano muy técnico bueno también está claro que todo el mercado energético hasta ahora por lo menos lo ha intentado enfocar de esa manera para que la ciudadanía exactamente haga pues eso ¿no? alejarse de eso pagar lo que le toca mientras pueda y ya está ¿no? entonces el empoderamiento de la ciudadanía en este ámbito energético para nosotros fue un punto clave ¿no? luego también hemos hecho el proyecto 50-50 que se basa al final en crear una cultura energética en los niños y las niñas de las escuelas públicas de nuestra comarca este proyecto empezó hace dos años y la verdad es que ha tenido mucho éxito porque al final se basa en que los niños aprenden a perdón aprenden a leer las facturas energéticas aprenden a mirar los consumos que tiene su propia escuela y los optimiza digamos con cambios de hábito con controles con diferentes acciones que no tienen inversión en un principio entonces de todo eso de todo ese trabajo que hacen al final ellos lo que consiguen es una optimización de su sistema y de su gasto energético lo que conlleva es un ahorro económico y de ese ahorro económico ellos son los que deciden en qué lo van a invertir entonces para ellos es un aliciente muy importante el hecho de tener un ahorro un dinero a final de curso para poder invertirlo normalmente en mejorar la eficiencia energética de su colegio entonces este proyecto ha tenido bastante éxito y la verdad es que estamos muy contentos porque al final esa cultura energética que se le transmite a los niños en la escuela ellos lo transmiten a sus familias y eso nos da una base para ir mejorando poco a poco la cultura energética de la ciudadanía en general y luego por último tenemos el programa Argitu que son una lista de cursos digamos de tardes que explican que están financiados totalmente por la Diputación de Guipúzpa los organizan ellos mismos y un técnico una técnica viene a la comarca y da estos cursos que suelen ser o de factura o de cómo leer una factura de electricidad o también hay cursos de renovables hay cursos ahora de rehabilitación energética también hay cursos de eficiencia de cómo ser más eficientes en casa cómo utilizar cómo cambiar los hábitos y mejorarlos entonces todas estas formaciones están dirigidas a la ciudadanía y suelen ser plantadas en los municipios pues anualmente ¿vale? entonces aquí os mostramos un poco pues los cheques que han conseguido este año además con el COVID y que hemos tenido ahí problemas pero bueno los chavales la verdad es que lo han dado todo y aquí están pues al final sus cheques ¿no? su regalo ¿no? pero bueno ellos realmente el regalo que han tenido es el aprender cómo ahorrar y cómo consumir esa energía ¿no? y aquí tenemos pues el primer año empezaron cuatro colegios y ahora ya estamos con seis colegios y con todo esto pues y con las necesidades que os he comentado antes pues nos hemos atrevido a a crear una una oficina de energía a nivel comarcal en este punto deciros que ahora mismo lo estamos creando a nivel digital a partir de una plataforma ¿por qué? porque bueno la situación del COVID nos ha hecho replantearnos pues eso pues las citas presenciales y bueno todo lo que conlleva ello pero no descartamos en las siguientes fases poner un un lugar físico porque sabemos que una parte muy importante de la ciudadanía que está en en los grupos vulnerables en este aspecto no no tiene ese acceso digital entonces somos conscientes y somos realistas y sabemos que ese paso lo tendremos que dar en algún momento entonces ¿cuáles eh cuáles son los objetivos que igual hoy son los más destacables ¿no? eh por un lado empoderar a la ciudadanía en el ámbito energético que se les vaya el miedo a entender lo que es el mercado energético lo que nos cobran lo que es una distribuidora lo que es una comercializadora eh bueno todo todo lo que todo lo que se mueve alrededor de un mercado energético y también eh asegurar el acceso a la energía a todas las personas en ese aspecto pues nosotros intentaremos desde la oficina de la energía dar asesoramiento para para pedir el bono social dar asesoramiento para optimizar las facturas energéticas para cambiar de compañía para eh para todo lo que lo que conlleve ese ese aseguramiento del acceso a la energía ¿no? todo lo que esté en nuestras manos y por último pues un poco eh deciros que esta oficina está ahora mismo en creación intentaremos ponerlo en marcha en diciembre y por ahora pues los servicios que vamos a dar va a ser asesoramiento para la optimización de facturas ayudas económicas que vienen a ser el bono social y bueno y también los bonos sociales que han sido derivados por el COVID-19 que una vez que tienes el bono social ya no te cortan el suministro y que es algo muy importante y que y que mucha gente igual pues desconoce eh luego en este tercer punto la energía en tu vivienda ahí eh queremos un poco enfocarlo a la cultura energética a la rehabilitación energética a los usos que le damos a la energía porque una cosa es tener acceso y otra cosa es saber utilizarlo y y yo creo que que actualmente lo que nos han enseñado del uso de la energía es que si lo podemos nos lo podemos permitir eh podemos hacer uso indiscriminado de ella y yo creo que eso no no viene no viene en paralelo a la sostenibilidad un poco que también queremos fomentar y luego pues en un cuarto punto pues pues la situación energética de nuestra comarca ¿no? que que también está bien pues que la gente se informe y que sepa pues en qué momento estamos y bueno y es todo lo que lo que nosotros estamos ahora mismo trabajando espero que os haya servido es que recasco es que recasco hay nada por participar y es que recasco también a Garvinje que se le ha cortado la presentación porque se ha quedado sin batería y no tenía otro otro portátil con el que conectarse entonces ahora sería el momento en el que podríamos reflexionar de forma compartida sobre las cuestiones que han comentado tanto Oriol como Elizabeth Garvin y Ainara yo he estado poniendo mis reflexiones en el chat espero que que os hayan ayudado a seguir las presentaciones y bueno sería ahora vuestro turno de las personas participantes de comentar alguna cuestión bien usando el chat bien levantando la mano para hacer alguna pregunta alguna reflexión y también os invito tanto Ainara como Garvinje como Oriol si queréis hacer alguna intervención ahora posterior y porque se os haya quedado algo en el tintero queréis comentar algo que han replicado lo que han comentado los demás pues bienvenidas sois para ello tenemos alguna pregunta por el chat no no hay ninguna pregunta bueno yo me voy a animar a hacer una pequeña pregunta a ver si hay alguna otra intervención y si no doy paso para que hagáis vuestras conclusiones que en la economía fundamental a mí me ha surgido la duda de sería volver a reivindicar la vuelta a la consolidación del estado del bienestar o estamos hablando de algo que parece lo mismo pero que se trata de una adaptación o reinvención digamos de lo que fue en su momento el estado del bienestar Oriol iría sobre todo destinada a ti vale bueno yo creo que tiene varias cosas no tiene algo de esto que dices no no es tanto reinventar tiene una parte vale básicamente se trata de recuperar el terreno perdido a principios finales del siglo XIX principios del siglo XX hubo un impulso importantísimo liderado por lo público de construcción de infraestructuras de acondicionamiento pues esto de las ciudades de las condiciones de vida de la ciudadanía más la construcción de un estado del bienestar que tuvo un desarrollo y que a partir de un determinado momento empieza a ser atacado por las fuerzas neoliberales y las privatizaciones las externalizaciones etcétera etcétera de introducir los indicadores de la nueva gestión pública digamos más orientados a los resultados de tipo empresarial que no a los resultados sociales etcétera etcétera todo esto que tanto conocemos por tanto tiene algo de resituar otra vez bueno lo que en su origen tenía que haber sido o tenía que ser el estado del bienestar luego también de resituar el foco de las políticas el foco de las políticas que está en esto ahora lo veremos con los fondos de la Unión Europea todo el mundo está pensando a ver qué proyectos innovadores tal que sí de acuerdo con la economía con visión sostenible la digitalización etcétera pero es que y las infraestructuras básicas volvemos a lo mismo y las infraestructuras básicas en los entornos rurales esto se va a atender o no se va a atender entonces ¿cómo vamos a aprovechar también estos fondos para satisfacer las necesidades básicas y en tercer lugar tiene algo de reinvención en el sentido en que la evolución de la sociedad también ha incorporado nuevas necesidades básicas como esta la de la conectividad entonces todos los servicios en Barcelona en los últimos años se ha pasado de hablar de la Smart City a hablar del derecho a la Smart City de la Right to the City haciendo el paralelismo con el derecho a la ciudad de la Right to the Smart City es decir cómo la ciudadanía se apropia también de la soberanía digital etcétera todos estos temas cómo se introducen en la agenda y eso nos da también un nuevo espacio para el desarrollo de lo nuevo la nueva economía fundamental podríamos llamarle los datos todo esto que es básico para el funcionamiento de la sociedad y que ahora está sobre la mesa como algo muy bueno y luego quería decir otra cosa la pandemia qué es lo que ha situado pues esto en el centro el debate este de los servicios y las actividades esenciales ¿alguien tiene dudas de que dentro de un año si la situación se ha revertido esto seguirá siendo un centro de preocupación para alguien? pues volveremos a lo mismo de siempre y volveremos ya digamos ahora tampoco vemos unas medidas espectaculares como para mejorar las condiciones entonces bueno de lo que se trata es de asegurar de mantener el timón de la nave orientado hacia estas necesidades termino con un ejemplo ya que es anterior bastante anterior a la pandemia un estudio que hizo la New Economics Foundation también del Reino Unido en el que analizaban el valor social digamos de diferentes profesiones y el valor social fundamental en un hospital lo aportan las personas que limpian y que lo mantienen limpio y que lo mantienen pues en condiciones para que la gente no tenga infecciones etcétera era otra de las profesiones que analizaban y en cambio pues ya vemos los salarios la consideración social etcétera etcétera entonces bueno digo que poner sobre la mesa este tipo de cosas que hagan reflexionar a los que desarrollan luego las políticas a todos los niveles yo creo que esa es la misión fundamental de la economía fundamental ahora mismo pues sí porque parece que vuelvo a reiterar que estamos hablando de algo que todas conocemos pero que realmente es darle una vuelta o poner digamos la otra cara de la moneda para visibilizar lo que lo que verdaderamente importa y que además pues reivindicar este concepto del rol del estado facilitador ¿no? que no tiene que ser necesariamente el que provea sino el que facilite a través de estas alianzas no solo público-privadas que son un poco lo que se ha querido poner el énfasis con toda esta financiarización y desregulación de la economía sino público-privada comunitaria ¿no? como se quiere reivindicar me gustaría hacer una última pregunta tanto para Oriol como para Ainara, Elisabeto, Garmin y si queréis participar ya que no hay en este caso intervenciones por parte de las personas participantes que evidentemente la economía fundamental cuando hablamos de estado facilitador realmente lo que estamos hablando es de una completa o vuelta o defensa de la descentralización porque estamos hablando de que son las zonas las localizaciones más pequeñas las que tienen el conocimiento sobre qué es lo que necesita la ciudadanía aunque esto luego evidentemente se tiene que ir coordinando de abajo arriba no de arriba abajo pero bueno ya lo he dicho yo pero podéis si queréis hacer alguna reflexión sobre esto que os comento sobre el rol de la descentralización para poder llevar a cabo los principios de la economía fundamental oriol oriol está conectado pero podéis tomar la palabra pero no yo ya hablé igual por por responder y se me escucha ¿no? sí por retomar y por igual puntualizar mi intervención que se ha quedado a medias la descentralización está claro en el momento en el que Oriol habla de hay que conocer la economía del lugar ¿no? y de saber qué es lo que pasa con cada euro que entra está claro que yo creo que el ámbito comarcal es bastante interesante para trabajar estos temas nosotros que trabajamos en el plano comarcal tanto el tema energético como ha podido comentar Cainara pero también el resto como en el caso de los cuidados yo creo que es fundamental yo quería igual puntualizar la intervención de antes comentando que el tema de los cuidados para nosotros ha sido bueno pues ha sido una como ha comentado también Oriol ha sido un síntoma que hemos respondido nosotros hemos hecho un diagnóstico pero que nos han venido los síntomas y hemos tenido que responder pero está claro que la agencia en el último año en el 2019 que tenemos datos el tercio de las contrataciones que se han gestionado a través del departamento de empleo han sido relacionadas con el ámbito de los cuidados o sea realmente la importancia económica de los cuidados nos está viniendo ahora pero creo que es un tema y sobre todo con el envejecimiento de la población que cada vez va a ir en incremento y que es fundamental cuidar el ámbito social tanto desde desde las agencias como desde otro tipo de ámbitos pero que parece que siempre ha sido como algo invisible se nos está viniendo encima y estamos visibilizando que es muy importante todo el ámbito de las necesidades de las personas para el desarrollo económico siendo que nuestra comarca una comarca básicamente industrial pero que la mayoría de las contrataciones que gestionamos nosotros es curioso y es importante que son cuidados es que ricasco Garbine pues bueno si no tenéis nada más que comentar y a la vista de que no hay más preguntas porque ha quedado todo muy claro o porque vamos a proceder a leernos estos artículos que componen el dosir de economía fundamental para realmente poder profundizar más me voy a ir despidiendo si queréis tomar la palabra tomarla de verdad mientras yo me despido bueno pues eso poniendo en valor la necesidad de volver a prestar atención a la fundamental sobre todo trabajar contra esta financiarización desregulación y no sé si existe la palabra pero carbonización de la economía como comentaba Oriol y como reitera ahora Garbine todas las aproximaciones que se hacen desde lo local pues no dejan eso de ser experimentos o de ser proyectos y todavía nos queda ese reto de cómo vincular los problemas globales desde la intervención local porque al final muchos de los retos que enfrentamos como humanidad como civilización son globales y también pues queda esperanza en ver que podemos estudiarlos y aproximarlos aunque sea para garantizar el bienestar de la ciudadanía más inmediata hay una intervención que dice que una buena idea sería apoyar a las madres trabajadoras evidentemente yo creo que aquí lo somos muchas en esta intervención de hoy mismo con el encierro con la coronavirus con los horarios pues sí eso sigue siendo siempre el eterno tema de la conciliación de cómo podemos bueno no sólo conciliación sino de cómo hacer una vida más sostenible y que realmente pueda pues bueno pueda mantenerse todos esos cuidados invisibles que realizamos es que recasco Oriol Garbiña Inara Elizabeth es que recasco también al Colegio de Economistas por permitirnos organizar esta jornada para poder divulgar estos conceptos entre la base colegial de Euskadi y bueno también como no agradeceros a todas las personas participantes y las que veréis posteriormente esta presentación en diferido y leeréis el dosier así que sin más Gabón Es que recasco y hasta la próxima Hasta la próxima Cercasco Agur Agur Muchas gracias Agur A ti Oriola a vosotras ¡Gracias! ¡Gracias!